El señor Jorge Piquera, representante del Ministerio de Industria de la Nación, para capacitar y presentar el plan de negocio, ayudar a los jóvenes pequeños emprendedores a elaborar su plan de negocio para acceder a un préstamo de honor que hace el Ministerio de Industria de la Nación. ¿Cómo es este taller? ¿A quién más destinado? Y también algunos pormenores queremos conocerlo. Bueno, el taller es para explicar cómo se hace para concursar en el programa nacional del Ministerio de Industria Capital Semilla, se llama así. Bueno, la idea es primero explicar quiénes son los que pueden participar, porque hay algunos requisitos de edad, algunos requisitos de tipo de emprendimiento y demás, y luego ayudarlos un poco a que puedan construir el plan de negocio y colgarlo de la página web y poder concursar. No es un crédito, es un concurso, porque de alguna manera no todos pueden salir favorecidos, sino aquellos planes que tengan condiciones de interesante por innovación, generador de empleo, valor agregado. Bueno, ¿cómo ha sido receptado esto por los chicos que vemos nosotros que han asistido hoy, también por la gente adulta que se ha llegado? Bueno, sí, ha llegado gente de todas las edades, de todas maneras a todo el mundo se le dice que el titular de esto tiene que tener entre 18 y 35 años, algunos ya están pensando en los hijos, están pensando en algún socio. Me parece bueno, claro, seguramente el programa no es a la medida de todos. Lo que, mi trabajo consiste en tratar de que cada uno ajuste lo que tiene a las pretensiones de Capital Semilla para poder participar. A veces no hay manera. No, si yo tengo, por ejemplo, esto es industrial, si yo tengo un proyecto de peluquería canina, por más vuelta que le dé, no va a encajar, ¿no? Menos si es comercio, tampoco. Por ahí, ¿dónde se apunta básicamente, si bien hablamos de Capital Semilla, porque hay gente que puede hacerlo, si bien no asistió hoy, está a tiempo de hacerlo, ¿no? Por supuesto. A ver, que no venga hoy no quiere decir que no pueda participar. Lo que tiene que hacer es meterse en la página www.industria.gov.ar, meterse en programas jóvenes y dentro de él Capital Semilla. Le van a dar el instructivo, le van a decir cómo participar. Participar es muy fácil para el que maneja internet y va a concursar por ahí. Yo te cuento un ejemplo, yo vivo en una localidad del interior, Villa del Rosario, y un chico de Luque que es pegado a mi localidad, yo nunca lo conocí, él tampoco a mí, participó y gano el año pasado, no tiene nada que ver. Ayudo, yo ayudo dándole un poco de letra. Esperemos que sea con suerte y que aquí también pueda haber un ganado. Sí, por supuesto, tenemos mucha fe porque los proyectos que se están manifestando aquí en el taller son muy interesantes, así que yo tengo mucha expectativa que van a ser aprobados.